Conveño, Corredor del Río Uruguay. Turismo Visión Argentina en la presentación del Profode, el programa de fortalecimiento de destinos emergentes del Ministerio de Turismo de la Nación, en este caso aplicado para el Corredor del Río Uruguay en la provincia de Entre Ríos. Vamos a hacer una breve presentación de lo que consiste justamente este programa de fortalecimiento a destinos emergentes y estímulo a destinos emergentes que venimos desarrollando como programa desde el año 2004 aproximadamente, cuando se implementó en Quebrada de Humahuaca. Luego vamos a ver algunas de las otras provincias en las cuales también se viene desarrollando este programa. ¿Cuál es el objetivo de este programa de fortalecimiento? Justamente es poder propiciar un desarrollo turístico en destinos que tienen una gran potencialidad turística y que tienen condiciones también, bueno, por supuesto por la calidad y la jerarquía de atractivos naturales, culturales y también los servicios que se puedan propiciar para atraer turistas, pero que por diversas razones aún hoy no se han dado las mismas. Entonces requieren la implementación de una serie de acciones para poder pegar este saltito cualitativo que es muy importante para el desarrollo turístico a nivel local. ¿Cuáles son los principios del programa? En todo lo que hace a la construcción del modelo local, tenemos contemplado, por supuesto, como ejes, la mejora de la cantidad de vida de la población local, el desarrollo sustentable, no solamente desde el punto de vista económico, sino con la inclusión social, que es uno de los pilares para el desarrollo que propiciamos desde el Ministerio de Turismo, y el afianzamiento de la identidad local y la interculturalidad a sí mismo, y también, por supuesto, el respeto por el patrimonio natural y cultural. Este programa tiene una serie de módulos que son muy abarcativos y que consisten en el fortalecimiento institucional, la mejora en el sistema de soportes, el fortalecimiento de microemprendedores y otra instancia de desarrollo, marketing y promoción de productos. Porque se podría decir que con esto estamos cumpliendo un anhelo muy importante que teníamos desde la Secretaría de Turismo de la provincia hace mucho que venimos trabajando para que las pequeñas comunidades puedan ir haciéndose a la actividad turística, se puedan ir sumando, puedan ir construyéndose a sí mismas dentro de la actividad turística, porque por ahí es muy fácil cuando las cosas vienen de afuera dadas y después eso se retira por alguna razón y quedan solos, quedan abandonados, y cuando uno los acompaña en el desarrollo, los acompaña en el crecimiento, va sumando para que las cosas se puedan ir haciendo, se va tomando conciencia de lo que significa, se van autoconstruyendo y autohaciendo a la actividad turística y indudablemente que la cosa depende solamente de ellos. Y ahí es donde uno después codo a codo se va sumando para que el destino se pueda ir instalando a nivel nacional, puedan ir llegando cada vez mejor turista, ir apoyándolo en lo que sea en programas de calidad, en lo que sea mejorar las prestaciones de los servicios, en infraestructura, pero bueno, existe la conciencia local de que ese trabajo realmente va a ser un beneficio y que fue buscado y que fue alentado y que fue decidido por la propia comunidad, entre todos los sectores, todos los estamentos que conforman esa comunidad, indudablemente que eso lleva a muy buen puerto y indudablemente que también eso va a hacer que las comunidades sean exitosas. Y es este caso, ¿no? Es este caso tanto con Ubajay como con Lievidos, comunidades que para los que no las conocen son dos comunidades muy chiquitas, una está pegadita al palmar, así que imagínense que con la autovía, cuando estoy concluida, ya hoy se llega a Ubajay por la autovía de manera directa, lo que significa ser la ciudad que puede ser la ciudad dormitorio del Parque Nacional del Palmar, con una identidad propia, con mucha idiosicrasia local, y ni que hablar con Lievil. Lievil es una ciudad que en sí misma ya es un monumento. La ciudad es una ciudad que tiene muchísima historia, una ciudad que nace de la industria cárnica, todo su desarrollo urbano está en función de eso, tiene una fuerte identidad con todo esto, así que imagínense lo que puede llegar a significar tener un fuerte impacto turístico sin tener las herramientas para poder preservar lo que significa todo este patrimonio, todo este patrimonio histórico, cultural, y por supuesto también el patrimonio social. La gente está arraigada allí, tiene ya una forma de vida muy particular, está muy relacionada con todo esto, y sin lugar a dudas que si nosotros no articulamos herramientas que permitan sostener ese patrimonio, rápidamente el turismo así como llega también destruye. Entonces, nuestro rol fundamental como Estado es buscar las herramientas y tratar de dar las herramientas, abrir los ojos y hacer ver cuáles son esas posibilidades y tratar de trabajar de manera conjunta con ellos para que el impacto sea el menor posible y sean muchos los beneficios y muy pocos los problemas que esto pueda llegar a generar. Decirles que esto nos garantiza una gran continuidad, pasamos como la etapa por ahí más laboriosa, y que este programa se da en el marco de los grandes ejes de la política turística de los últimos años, que son el desarrollo económico con inclusión social y la conservación del patrimonio. Todo ello en el marco, digamos, de una gestión pública de gobierno que nos abriga y que con gran compromiso se ha propuesto impulsar un modelo de desarrollo con inclusión, digamos, donde el turismo en los últimos años ha tenido un protagonismo extraordinario. Así que, bueno, ello y los valores que hemos abrigado desde el plan federal que tienen que ver con el arraigo, la recuperación de las cuestiones identitarias, el compromiso con el país, la responsabilidad política, todas estas cuestiones dan lugar a la implementación de estos programas, que son, digamos, la cristalización de una estrategia que tiene que ver con buscar que aparezcan en el mapa turístico de nuestro país destinos nuevos. Necesitamos necesariamente realmente redistribuir la oferta y la demanda turística en nuestro país porque tenemos un modelo heredado de desarrollo radioconcéntrico que tenemos que realmente batallar mucho y es muy importante, digamos, agregar nuevas oportunidades de visitación, nuevas propuestas turísticas a todo el mapa de nuestro país. Así que este programa tiene que ver con esto, ¿no? Busca lugares que tengan, como explicaba mi compañera Alicia, digamos, una gran tela turística, una gran potencialidad, que tengan actores, que tengan la voluntad, la autodeterminación de integrarse al mapa turístico de la República Argentina. Así que la verdad que es una gran alegría. Yo quiero mucho la provincia de Entre Ríos, es una provincia que me gusta en lo particular. Me parece que tiene una proyección extraordinaria ahora que está súper conectada, digamos, con lugares, digamos, centros emisores que son tan interesantes, ¿no? Como la provincia de Buenos Aires, Córdoba, etc. Así que les deseo la mayor de los éxitos. Muy contenta, realmente vamos dando pasos. Como lo mostraba Alicia, tenemos muchos lugares de aplicación, pero este ofrece, digamos, oportunidades comparativas muy buenas. Así que alentarlos a continuar trabajando. El propósito, digamos, que nos estimula tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar un mapa de la República Argentina, que es el que nos ofrece la actualización, que sea, digamos, desde el punto de vista turístico, grande, inclusivo, socialmente justo, digamos, ¿no? Para todos los argentinos. Así que muchísimas gracias y alentarnos a seguir trabajando después de este objetivo. Gracias por estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!